¡Aquí está, muchachito! ¡No lo piensas, mijo! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Ahí lo tiene, ahí lo tiene, aquí le trae! ¡Vuelta! ¡Ahí está la salida! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Vaya! Y dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar ¡Vaya, ya Dios lo ha encontrado! ¡Voy, qué les cuento! ¡Aquí está la salida, mi público! ¡En cuanto gire de aquí la puerta! ¡Aquí por la puerta, la retóngula, la retóngula, la retóngula! ¡Allí está, aquí está la salida! ¡Una salida impresionante! ¡Un traspado legante! ¡En cuanto el trozo no se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Está bien pegado! ¡Se va la vuelta vuelta! ¡Se está yendo! ¡Se va y se fue! ¡Ven, láte, mijo! ¡Ven, láte, muchachos! ¡Vaya, asistencia! ¡Ay, pero no me va, me va! ¡Uy, qué les cuento, la retóngula, la retóngula, la retóngula, la retóngula! ¡Lá, por el desesperado, la retóngula, la retóngula, la retóngula, la retóngula! ¡Ay, lo tiene, mijo! ¡Allí está, aquí está la salida! ¡Se viene la competencia! ¡La lucha! ¡La lucha! ¡Anda va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Ay, Dios, la divinidad! ¡Ay, Dios, la divinidad! ¡Ay, Dios, la divinidad! ¡Ay, Dios, la divinidad! ¡Son los dos de la mañana! ¡Acompañera, señoras! ¡Esta es la banda! ¡El impresionante, mi compa, guacho! ¡Por acá! ¡Así nos va! ¡Acompañera, señoras y señoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta, mi chidito, barça! ¡Adiós! ¡Gracias a la sabiduría! ¡Sanquí a la gracia! ¡Chilindro, me da la verdad! ¡Se va a instruir! ¡Adiós, García! ¡Y a saludo a sus amigos! ¡Escuchad, muchachos! ¡De que cumple su palabra! ¡De que traiga su lugar! ¡Ustedes son los que! ¡Escuchad! ¡Ya está la salida! ¡Se repito! ¡Fue! ¡Schumada! ¡No es tres más! ¡No es tres más! ¡De hecho, te haré estar aquí para que bailes grites y spices! ¡Dale, se me свito mis papeles! Arranquen, señor, sin pasos, viejo Buenísima tarde, toda la gente de Santa María, de Amangaro A todos los clientes, muchísimas gracias Vamos a pistear, vamos a levantar la mano La cerveza, el tequila, el whisky A bien de Zumbito, Michoacán, no se ven en pariente El día 30, 20 de septiembre En la explanada de la antigua media De Amarela, Michoacán Solamente por el pasado día Antes, mi señor Cristo de Montrillo, ¡cuenta! ¡Ya, ya, ya está la salida! ¡Se toma inflacionante! Montrillo se va, se acaba Busca el botánico, se va y se fue ¡Ven a te, ven a te, ven a te, ven a te, ven a te, muchachos! ¡Ven a ti, chico! ¡Va, está aquí, 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 chico! ¡Va, está aquí! ¡Va, está aquí, chico! ¡Va, está aquí, chico! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!